¿Qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es la complicación de la diabetes mellitus que se produce cuando esta enfermedad afecta al fondo de ojo, es decir, la retina. En esta situación, los pequeños vasos sanguíneos de la retina se alteran, produciéndose un aumento de la permeabilidad, es decir, salida de líquido y de proteínas de estos vasos que se depositan en el tejido de la retina, produciéndose también hemorragias en estas localizaciones y, por último, isquemia, es decir, cierre de estos vasos que pierden el riesgo sanguíneo. Es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, ligado principalmente a la alta prevalencia de diabetes mellitus que tenemos. Sin embargo, esta presentación no es constante, sino que aumenta con los años de evolución de la enfermedad. De esta forma, pacientes con más de 20 años de evolución de la diabetes mellitus tienen un riesgo de presentar retinopatía diabética superior al 70%. Finalmente, hay que destacar que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en nuestro medio en adultos en la laboral. El paciente, en la mayoría de los casos, no nota afectación hasta en estadios más avanzados de la retinopatía diabética. Uno de los síntomas principales es la pérdida de visión, pero en muchos casos lo notan en forma de visión borrosa o pérdida de la claridad de la visión. Es, en estos casos, cuando tenemos edema macular diabético. En otros casos puede ser una pérdida brusca de visión cuando estamos en estadios más avanzados de la retinopatía diabética, la forma proliferativa. Los factores de riesgo de la retinopatía diabética los podemos dividir en aquellos que no son modificables, como es la duración de la diabetes, y esto no es modificable, igual que la edad, o igual como la predisposición genética que es inherente en cada paciente. Pero sí que hay toda una serie de factores modificables y estos son importantes que tenemos que incidir, como es el aumento del azúcar en sangre. También es importante el control de la tensión arterial. Y otro riesgo importante es el aumento del colesterol y los triglicéridos en sangre. Puede tener su indicación en láser, pero ya ha quedado más obsoleto desde la aparición de las inyecciones intravitras. El tratamiento intravitreo es un procedimiento similar para cada fármaco, pero hay varios fármacos y van apareciendo nuevos. Los fármacos más importantes que tenemos son aquellos que cierran los vasos que producen el líquido en la mácula y luego tenemos el corticoide, cuando le den mamaculares más de tipo inflamatorio. Se puede retrasar la aparición o prevenir las formas más graves de proliferación de la retinopatía diabética, siempre llevando un buen control de la diabetes mellitus. Es muy importante evitar el hábito tabáquico, así como realizar los controles periódicos con el oftalmólogo u oftalmóloga de referencia. Una persona con retinopatía diabética puede llevar una vida normal, pero siempre teniendo en cuenta los hábitos de vida y los cuidados que requiere una persona con diabetes. En caso de que la visión se vea más afectada, es de gran ayuda hacer rehabilitación con una especialista que le proporcionará las habilidades adecuadas para mejorar la calidad de vida, como aprender a utilizar tablets específicas, otros tipos de pantalla o lupas que le ayudarán mucho en su día a día.